Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Naruto Cross Boruto Ninja Tribes Me duele hacer esto, os lo prometo Lo primero que quiero decir es que voy a intentar de nuevo abrazar el meme Porque si no, pues bueno, me voy a deprimir, porque ya me lo estáis diciendo todos Otra vez, Katsushin, madre mía, Katsushin no ha vuelto a hacer Oh, no toques el Dokkan, no toques el Legends, no toques el Ganatsu Sois los pesados, pero bueno, vamos a tomárnoslo a buenas, vamos a tomárnoslo a risa Y simplemente vamos a asumir que ha vuelto a pasar Sinceramente, tengo la intención, no, tengo la sensación de que yo no me he cargado ningún juego De verdad, os lo digo muy sinceramente Tengo la sensación de que no ha sido de esa manera Porque el único juego de los que yo jugaba que ha cerrado ha sido Naruto Blazing Y ha tenido 5 años de muy buena vida, oye, muy, muy buena vida Sin embargo, pues bueno, llegamos hoy al fin de Naruto Cross Voluto Ninja Tribes Vais a tener un par de vídeos de despedida y no os voy a mentir Estoy triste Estoy triste porque sabéis que he empezado a jugarlo recientemente Lo he metido en mi teléfono O sea, cuidado, eso es señal de que lo estaba jugando y de que lo estaba disfrutando Y así era, de verdad, estaba pasándomelo muy bien Y sinceramente, no puedo arrepentirme más de no haberle dado la oportunidad antes Porque sí, porque siempre fui un hater de este maldito juego Y con razón, porque ha hecho muchas cosas mal Hizo muchas cosas mal Pero oye, también muchas otras cosas bien Y al final, he de reconocer que no he podido disfrutar del juego Todo lo que me gustaría por mis propios prejuicios Al final, ya os lo dije en su momento Este juego salió exactamente el mismo día que 716 Grand Cross E insisto, salió, entre comillas Porque ya sabéis que, bueno, lo sacaron de una forma bastante precaria Sin embargo, pues bueno, aquí ya nos anuncian Que a partir del día 16 de este ¿Cómo? No, no hay nada Esto no es nada interesante Ah, no, sí, 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 sí Sí, 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 sí Me estaba liando yo de esto Sí, claro, disponible hasta el 6 de diciembre Vale, pensaba que era el 16 de este mes Pues bueno Vamos a tener aún unos cuantos meses De lo que viene a ser Tribes No sé si habrá contenido como tal Esto me ha sorprendido, la verdad Sinceramente no lo sabía Y mira que me había leído la noticia de Twitter Que os la voy a poner por aquí Para que la veáis Esta es la cuenta oficial de Naruto Cross Boruto Ninja Tribes Para que veáis que no os estoy mintiendo Aquí lo tenemos, 35.000 seguidores Cosa que, que bueno Que da un poco, da un poco que pensar Y ya sabéis que estoy a la espera de Del juego de Shaman King El Shaman King Fumbari Chronicles Que está ya por, creo que eran No sé si eran 200.000 seguidores O ciento y pico mil Que es una auténtica barbaridad Creo que eran 200 y pico mil Pero vamos Que juegos como estos Tengan tan, tan, tan Poquita repercusión Entre otras cosas Por la mala gestión Y el mal marketing que han hecho Sinceramente es algo increíble Porque al final Este juego sabéis que tuvo Una muy buena campaña De preregistros Tuvo una barbaridad De preregistros Pero al final Pues bueno Fue un completo desastre Teniendo en cuenta Que ni siquiera la mayoría De la gente que se preregistró Podía jugar Porque necesitaba jugar Con VPN Esto ya lo expliqué En el anterior vídeo Podéis ir a echarle un ojo En el cual os mencionaba Si iba a cerrar Naruto Cross Boruto Ninja Voltage Y bueno Ya salimos de dudas Totalmente confirmado Naruto Cross Boruto Voltage Perdón Tribes Voltage aún sobrevivió Por algún motivo Naruto Cross Boruto Ninja Tribes Dejará de estar disponible El día 16 de diciembre De 2021 Jueves a la 1 de la tarde No sé exactamente esto A qué horario se tiene que Que cambiar Respecto al nuestro Y básicamente Nos gustaría Expresar nuestro sincero agradecimiento A los clientes Por su patrocinio A los jugadores Por simplemente estar pendientes Y sin más Que consulte la aplicación Para obtener más detalles Que es lo que imagino Que básicamente Nos pone por aquí Que ya Pues bueno Lo confirma totalmente Y es que Naruto Cross Boruto Ninja Tribes Está cerrando O va a cerrar ¿Van a hacer algún tipo De evento de despedida? Sinceramente No tengo mucha idea Gran final campaign Pues sí Van a hacer cositas por aquí Diariamente vamos a tener 10 Summons Etcétera Oye pues parece ser Que esto está Bastante bien Por lo menos de celebración Va a ser una celebración Algo más interesante Que la que tuvimos En su momento Con Con Naruto Blazing Ya sabéis que con el Blazing Pues bueno Tuvimos un pequeño Un pequeño problemita Sin embargo por aquí Parece ser que se van a aportar De hecho pues bueno Lo que haremos seguramente Será tirar Pues todas nuestras monedas Ya sabéis que Que por desgracia Insisto Me puse a jugar Hace relativamente poco Y estaba bastante ilusionado Con el jueguito Tenía bastantes ganas De darle caña Pero bueno Parece ser que Que el destino Tiene otra cosa Preparada para mí ¿No? Por lo pronto Vamos a tener sumos gratis En los banners Vamos a tener otro tipo De eventitos Tampoco le voy a dar Mucha importancia Porque al final Que el juego vaya a cerrar Me hace no tener ningún tipo De intención De mantenerlo Obviamente Pero ya estáis viendo Por aquí Que tenemos Este Este summon En el cual Pues bueno Están todos los personajes Del juego El último que salió Fue este ubito Que está por aquí Y vamos a poder tirar Pues bueno Un multi cada día Durante 62 días Que oye Está bastante bien Si os queréis descargar El juego Para tirar estos multis Yo lo haría Sinceramente Sumonear en este juego Es algo bastante divertido Y así pues por lo menos Durante estas Estos dos meses Que nos quedan De De juguito Pues darle un poco De chance Así que sin más Yo lo que voy a hacer Va a ser tirar Los singles Los singles Perdón Los multis En otro vídeo Y aparte me gastaré Todas las monedas Revisaré un poco Las noticias Pero vamos Me gastaré todas las monedas En este banner Porque no hay nada más En lo que gastar Las que seguramente Me gaste las monedas En el banner principal Que también lo han actualizado Y también han metido Obito Así que a ver si tenemos suerte Y nos sacamos una buena cuenta Para luego Que el juego cierre Obviamente Tampoco es lo que hay No se puede hacer nada Pero bueno De nuevo Me arrepiento Y me pone bastante triste No haberle dado la oportunidad A este juego antes Pero yo creo Que es lo mejor Vamos a tomándoslo Como algo Positivo Para el universo de Naruto Y me diréis Katsushin Están cerrando Todos los juegos de Naruto Bueno no El Voltage Sigue por ahí Pataleando Ya sabéis que el Voltage A mi es un juego Que Que nunca he conseguido Engancharme a él Bueno al principio sí Pero conforme fue avanzando El juego Cada vez me fue gustando Menos y menos Y menos y menos Y a día de hoy Pues lo único que hago En el Voltage Era Era entrar Hostia perdón Era entrar al login Era entrar al login Y hacer poquita cosa más Que es lo que pasa Que ahora Como va a cerrar este Pues me centraré un poquito más En el Voltage E intentaré hacer cositas En el Voltage Que al fin y al cabo Por mucho que a mi No me termine de gustar Es el mejor juego de Naruto Que existe actualmente Y eso es así Es el mejor juego de Naruto Que existe actualmente Por términos de De todo lo que lo actualizan De todo lo que lo cuidan A pesar de que a mi El gameplay no me termine de convencer Sin embargo pues bueno Me tengo que despedir De Naruto Cross Bruto Ninja Tribes Hostia pensaba que esto Era un muñeco En plan así El pelo de Orochimaru Pensaba que era un muñeco En plan exhausto Me ha llamado mucho la atención Pero bueno Nos toca despedirnos Insisto De Naruto Cross Bruto Ninja Tribes E insisto Para mi esto es una Entre comillas Buena noticia Y vamos a tomarnoslo De una forma En la que pensemos Que esto va a traer Nuevas IPs De Naruto O sea yo Confío ciegamente De verdad Confío ciegamente En que vamos a tener Nuevas IPs de Naruto En que vamos a tener Nuevas cositas que hacer De verdad Confío mucho Boruto está En su mejor momento En el anime Sé que en el manga Está un poco plov Aunque se acerca También uno de los momentos Más esperados del manga Así que yo estoy seguro De que volverá a explotar O espero que vuelva a explotar Al final que le vaya bien a Boruto Significa que Naruto también tiene Su espacio por ahí Aunque no tiene nada que ver Una cosa con la otra Eso también hay que tenerlo en cuenta Y el hecho de que A día de hoy Boruto sea La franquicia principal Por desgracia Insisto Bueno de hecho no A día de hoy Que Boruto sea la franquicia Que sigue en activo Naruto lo deja de ser Súper popular Y estoy seguro De que podrían salir Cosas únicamente de Naruto Y la gente Las apoyaría un montón Sin embargo insisto El anime de Boruto Está en su mejor momento Con la aparición Del modo Barion Con esa pelea Increíble De contra Jigen Vaya Que fue una auténtica Barbaridad Y estoy seguro Muy pero que muy seguro O sea Vamos por lo menos Dejadme soñar De que pronto Tendremos un nuevo anuncio De un juego de Naruto Y que podremos disfrutar Todos juntitos De De esta franquicia En un juego Que realmente merezca la pena ¿No gente? Así que sin más De nuevo Me pone triste Anunciar El cierre De Naruto Cross Boruto Ninja Tribes Y sobre todo Pues bueno No haber No haber aprovechado Este Este tiempo En el juego La verdad Me pone un poco triste De verdad No lo puedo evitar No lo puedo evitar Me pone un poco Bastante triste Por lo pronto Me despido Por aquí Gente De nuevo Tendréis otro videito más Simplemente tirando Los summons que tengo Revisaré un poco Las noticias por si acaso Pero vamos Tiraré los summons que tengo Y ya está No hay mucho más A lo que darle vueltas Y espero Que os haya gustado El videito Si ha sido así Pues bueno No dudéis en darle Un pedazo de like Al mismo Suscríbete al canal Insisto Aquí tendréis Toda la actualidad Sobre los futuros juegos de Naruto Sabéis que soy un fanboy Increíble De este juego Es algo totalmente De este juego Perdón De esta franquicia Es algo totalmente Inhumano Totalmente Vamos Incondicional Y aquí estaré Para cualquier cosa Para un juego de mierda Un pinball de Naruto Un yo que sé Cualquier cosa Si que me da igual Un juego de darle vueltas a cartas Aquí estaremos Para sacar Toda la información Y sobre todo Pues bueno Todo lo que podamos sacarle A los jueguitos de Naruto Nada más gente Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Sé que no es una buena noticia Aunque podemos tomárnoslo como tal De verdad Yo confío En que esto realmente sea Una buena noticia A largo plazo Nada más Me despido por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!